¿Qué onda amigos? Espero que hayan tenido una muy bonita navidad, desde aquí yo les mando un abrazote y muchas felicidades para ustedes, para su familia, espero que la hayan pasado muy bonito. Y pues una vez aprovecho para desearles feliz año nuevo, no sé si vaya a subir otro video antes de que acabe el año, que tengan un muy bonito 2018 y aquí en el canal pues vamos a darle con todo para que esto siga creciendo. Y oigan no se les olvide que yo les estoy regalando unas cositas de navidad, todavía está abierto el sorteo, todavía van a tener lo que hoy, mañana y pasado para que puedan participar si es que no lo han hecho. Entonces por aquí en algún lugar les voy a dejar el link para que corran y si no han participado en el sorteo vayan y participen. Y pues bueno el día de hoy les voy a hacer un haul de todos los regalitos que me dieron en navidad, la mayoría de las cosas me las dio mi mamá, ya saben la mamá siempre luciendo. Entonces bueno vamos a verlo y espero que les guste mucho. Bueno vamos a empezar con los regalos que me dio mi papá, que fueron dos y son dos libros, el primero se llama Estamos Ok, Un Verano para Recordar y es este. Este libro es de Nina Lacu, ay no sé cómo se pronuncia su apellido, pero bueno el día que me lo compró y también el otro pues yo le dije que si me los compraba. O sea bueno le insinua así como hay estas opciones, ¿cuál le quieres comprar? Y ya me compró dos, entonces este es uno si ya lo leyeron cuéntenme qué tal está porque todavía no lo empiezo a leer. Y el otro es este que se llama La Memoria de una Pasión, que ¿qué creen? que de los dos creo que este creo que me va a gustar más, no más por el puro nombre. Pero voy a leer primero este, se me hace, igual les dejé una encuesta en mi Instagram, que si no me siguen acuérdense de seguirme, por aquí les pongo mi username. Ustedes están votando más por este, pero como este está más cortito creo que me lo puede echar súper rápido y a este dedicarle más tiempito, leerlo despacito y disfrutarlo más. Igual si este ya lo leyeron díganme qué les pareció o díganme también si no han leído ninguno, ¿cuál de los dos leerían? Ah bueno y también les estuve subiendo unas historias a mi Instagram de un libro que estaba leyendo que me gustó mucho y se los voy a recomendar que se llama Los ojos de mi princesa. Si tienen la oportunidad de leerlo, leanlo, está muy lindo, sobre todo si tienen no sé como entre 14 y 17 años creo que está muy padre. Bueno pues con mi familia hicimos un intercambio y a mi me dio mi regalito una prima y bueno hicimos dos intercambios, uno fue como de broma y el otro fue uno real. Entonces eso en los dos a mi me fue bastante bien. Mi prima me dio este choker, choker, está así como trivialón porque se me va a ver bonito para cuando lo use. Y también me dio esta cremita que huele a pera que la verdad está muy rica, de hecho tengo dos cremas, tuve dos cremas de regalito. Yo en este intercambio me tocó darle a mi primito que creo que tiene 8 años y le di unos monitos como de Lego creo, ya no me acuerdo de qué era pero le gustó. Entonces triunfamos en el intercambio. Ahora este intercambio nosotros lo hicimos el día 23 y mi abuela hizo un como sorteo, una como rifa con todos sus nietos. Somos 13 nietos y esa noche habíamos 11. Metió en un sobrecito un papel con una cantidad de dinero, iba desde 50 pesos hasta 350 pesos. Aquí la princesa se ganó 50 pesos pero me acabo de dar cuenta que, bueno mi hermano se había ganado, mi hermano mayor se había ganado creo que 250 y necesitaba cambio. Y le di mi billete de 50 y me quedé el de 100 y me quedé debiéndole 50 pesitos. Upsi, hermano te debo 50 pesos pero bueno, 50 pesos de la abuela. También tengo esta canastita que está bien bonita, no sé de qué material sea. Por eso así como peluchito, no sé. Y me la dio mi suegris pero, bueno venía llena de gomitas que como pueden ver ya no hay nada. Eran unas gomitas de abuelito y de Santa Cruz que estaban muy ricas, bueno pues tan ricas que volaron. Y creo que el mismo día que me lo dio desaparecieron, estaban muy ricas. Ahora mi Kunis me dio estas panfitas bien bonitas, están súper ricas, súper calientitas. No voy a querer usarlas porque son blancas y no quiero que se me vayan a ensuciar. Me gustaron muchísimo. Pues muchas gracias Kunis, igual le metió una notita que yo soy muy como que las notitas y recaditos y cositas así como que me pueden llegar mucho. Y mi Kunis me puso una notita con las pandumbias que decía que la mejor aventura de tu vida está por empezar. O algo así decía, no sé, pero yo sentí muy bonito de leer eso. Ahora, en el otro intercambio que hice con mi familia, que ese lo hicimos el día 24. Les digo que era como de broma y cosillas así, pero hay regalos que no son tan de broma. De hecho, a mi hermano mayor, el primer regalo que le tocó fue un bote de basura, entonces imagínense. Lo primero que yo agarré eran unas galletas, pero una vez que agarrabas tu regalo, podías robarle a otra persona el regalo que ya habían sacado. Entonces a mí me habían tocado unas galletas que estaban muy ricas, estaban muy bien. O sea, era una muy buena dotación de galletas, pero decidí que le iba a intercambiar el regalo a mi tío. Pues me salió muchísimo mejor el regalo porque ustedes saben que me gustan mucho los aretes. Y mi tío tenía estos aretitos, son de coloritos, de hecho son como uno es... O sea, son diferentes porque los colores que traen no son iguales. Bueno, por ahí ahorita se los voy a acercar. También estas pulseras que son como de mamá, que traen un niño y una niña. Esta cremita que es por lo que leo artesanal, creo que la hicieron en Coahuila. Y es con olor a lavanda, esos fueron mis regalitos del otro intercambio. Bueno, pues vamos con los regalitos que me dio mi mamá. Lo primero son estas cositas, que no tengo idea de cuál sea su nombre, pero se le ponen a las... No sé si antes eran unos como calentadores. Se le ponen a las botas y pues ya las botas se ven con más hondita. Entonces, y de hecho se calientan porque ya los usé y se calientan más la partecita de donde acaba la bota. Y están súper bonitos. Además el color lo puedes combinar con cualquier bota. Yo creo una negra, una gris, una cafecita y se va a ver súper cool. Igual mi mamá me dio esta blusita que tiene las mangas como... Pues no sé cómo, pero tiene esto. Y me gustaron un montón. Aparte, o sea, es como delgadita, pero de manita larga. Entonces, para el clima que se está haciendo aquí, creo que está perfecto. Una pashmina. Bueno, yo la conozco como pashmina. Una chalinita, no sé, de este color. De hecho, casi todo lo que me dio fue como en este color. Bueno, en la gama de este color. Me dio este body que está súper bonito. Brilla bien bonito. De hecho, en la cámara se ve como gris. O bueno, yo lo veo aquí, me estoy viendo como medio gris. Pero es como color uva, color vino. Está bien bonito, pero que creen apenas y me quedó... O sea, siento que está así todo apretado. Y de abajo también es como... ¿Qué es esto? Pero sí, nada más me lo puse para probármelo y creo que fracasamos un poco. Bueno, lo que sigue es un pantalón. Pues es color vino. Me parece que es a la cintura. No me lo he probado, confiemos. Esperemos que me quede, porque si no, no sé qué vamos a hacer. También me gustó un buen, porque los pantalones a la cintura me gustan mucho cómo se me ven. Que meten todo lo que tienen que meter y te hacen ver mucho mejor. Ya casi, para terminar, casi, pero todavía no. También me dio este suetercito. Pues bueno, es así. Trae aquí unos como agujetitas. Está rico también. Para cuando no hace tanto frío, este es uno muy bueno. Bueno, y ya para terminar con los regalitos de mi mamá, me dio esta BB Cream de Dr. Yard, que ya se las he enseñado en otros videos, que es mi favorita. Esta es la 1, creo que la 2 me queda mejor, pero bueno. Esta también. Y esta cosa que también es de Dr. Yard, que está buenísima, que es una crema que ni se siente cuando te la pones. Y está deliciosa. Bueno, pues ya por último, esto lo me dio Robé en el intercambio de broma. Yo al esposo de mi tía le tocó esto de princesa gordo. Yo ya les había contado que todo lo que es de princesa y así me gustan buen. De hecho, ya que les haga un room tour, van a ver que tengo varios letreritos que dicen princesa o princesa o una coronita o algo así. Entonces dije a lo mejor y no lo pego en mi carro, porque como que no me late tanto para mi carro, pero sí lo puedo poner como adorno en mi cuarto. Y el otro es este, que también está super cool y también lo puedo pegar por aquí en algún lugar en mi cuarto. Y pues ya amigos, estos fueron todos mis regalitos de navidad. Platíquenme ustedes qué les dio su familia o en el intercambio, o qué le robaron al tío o al primo. Igual si algo de aquí les gustó, platíquenme qué fue o si les dieron algo y tampoco les quedó. Platíquenme todo, todo lo de su navidad y yo les voy a estar respondiendo sus comentarios. Y de nuevo recordarles, no se les olvide participar en el sorteo. Otra vez se los voy a dejar por aquí para que vayan y participen si no lo han hecho. En verdad los regalitos están muy bonitos, los tengo aquí al lado. Entonces corran, corran que ya se va a acabar el sorteo. Y bueno, el ganador lo voy a estar anunciando yo creo en el próximo video o en mis redes sociales. Entonces para que estén súper atentos. Y ya chicos, es todo. Les mando un besote. Feliz año nuevo. En verdad este ha sido un año muy bonito para mí. Y van a ver que en el 2018 se vienen cosas más padres para el canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.